Gracias por ver el video. Gracias por recibir nuestras palabras. La primera pregunta que quería hacerte era, ¿usted decidió por qué motivo elegir la Juventus? ¿Qué cosa lo motivó a pensar que esta podía ser su casa? Gracias. Bueno, buenas tardes. No ha sido una decisión sencilla, la verdad, debido a la oportunidad de esperar poder llegar a este punto, poder ganar lo que he ganado a nivel colectivo y también a nivel individual. Es un reto nuevo para el que estoy súper listo y estoy seguro también que todo irá bien como me fue en el pasado. Buenas tardes, Cristiano, en portugués, yo me llamo en el RTP. Buenas tardes, Cristiano, en portugués, yo me llamo en el RTP. Digamos, ¿hay alguna preocupación o no? ¿Y seguirás también en la selección? No, no estoy triste en absoluto. Estoy aquí porque este es un reto increíble para mi carrera. Es un club grande. Los jugadores de mi edad se van a otros países con todo respeto. Van a China, van a Qatar. Y llegar a este punto en un club tan grande me hace súper feliz. Gracias a la Juve para darme esta oportunidad de seguir con mi carrera aquí. Hablando de selección, yo siempre voy a dar todo lo que pueda para mi país. Nunca le voy a dar la espalda. Si tuviera la posibilidad de poder ayudar aún más a mi equipo en la selección, yo lo haría. Entonces, a pesar de esto, esta va a ser una etapa muy importante aquí, como será la siguiente para la selección. Eduardo Aguirre del Chiringuito. Hay millones de juventinos felices hoy, pero hay muchos madridistas que hoy están llorando. ¿Qué mensaje les manda Cristiano Ronaldo el día de hoy a los madridistas? Bueno, no creo que esté alguien llorando. Bueno, como ha dicho antes, ha hecho una historia brillante en el Real Madrid. Fui un club que me ayudó en todo. Pero esta es una nueva etapa en mi vida. Agradecer a todos los fans que me ayudaron a hacer lo que soy hoy. Pero ya ha terminado. Esta ya es una nueva etapa para mi vida. Y estoy muy feliz. Parece que estoy empezando a jugar fútbol. Estoy muy motivado, concentrado, para poder, de cierta forma, demostrar a los italianos que yo soy un jugador top. Espero que las cosas puedan correr bien. Obviamente, me voy a preparar bien. Yo pienso que no tengo que demostrar nada a nadie, porque los números no engañan y todo lo que ha hecho por el fútbol. Pero, obviamente, tengo la ambición. Y, como ha dicho antes, yo soy una persona que me encantan desafíos. No me gusta estar en un territorio cómodo. Después de hacer historia, como he hecho en el... en Manchester, en el Real Madrid, quiero hacer historia también aquí en la Juve. y, por eso, me gusta desafíos. Soy una persona que nunca he estado muy contento. Y espero que las cosas puedan correr bien. Obviamente, que... ayuda un poco a tener un poquito de suerte también, pero la suerte se procura. Por eso, estoy seguro que las cosas van a salir bien. Aquí, Cristiano. Buenas tardes. Bienvenido a Torino. Dices que eres un hombre de desafíos y el fútbol italiano... Maximiliano Cordaro para Univision Deportes. El fútbol italiano, históricamente, ha sido un torneo difícil para los delanteros. Una liga muy táctica, una liga muy física. Este es uno de los elementos que te motivó a elegir el calcio, además de lo que significa la Juventus para continuar tu carrera. Gracias. Como ha dicho... Como se comentó... Antes... Bueno, me gustan mucho los retos, los desafíos. Sé que es una liga muy complicada, muy táctica y muy dura, pero es que me gusta experimentar, probar otras cosas. También sé que va a ser difícil y complicado, pero mi carrera nunca ha tenido etapas fáciles, la verdad. No me gusta estar ahí sentado en casa. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Quiero trabajar para que las cosas me salgan bien. Espero tener también ese poquito de suerte y tengo mucha confianza en mi manera de jugar, en mis compañeros, en la Juve. Estoy seguro de que todo irá bien y que estaré súper listo para dar lo mejor que puedo. Esa es la razón por la que estoy tranquila y, bueno, el reto no me da ningún miedo. Crosetti, de República. Esta mañana, los hinchas de la Juve, lo primero que dijeron fue pedir la Champions, que en la historia de la Juve es un sueño que muchas veces llegó acercándose, pero muchas veces se rompió y tú mismo has hecho algo para romper este sueño. ¿Qué quiere decir para ti esto, lo de la Copa y cuánto le importa a ellos? Sé que la Champions es un trofeo que todos los equipos quieren ganar. Mi presidente no me dijo que esa opción es una de las principales que tenemos y vamos a luchar también para los demás trofeos, copas, ligas y así siguiendo. Es cierto que la competición puede ser pesada y dura, pero tenemos que seguir tranquilos y concentrados porque la Champions, sobre todo, puede ser muy difícil. Voy a intentar ayudar a este equipo a la Juve, que se acercó mucho en los últimos años a ganar este trofeo. No ganó porque, bueno, las finales siempre son incógnitas y no se sabe cómo acaben. Entonces, espero poder llevar este trofeo. Pero hay que dejar ir las cosas de manera natural, así como tienen que ir Irán. Buenas tardes, Filipe Fernández, ¿no? Te quería preguntar que, bueno, muchos hinchas piensan haber participado en hacerte llegar aquí con su standing ovation durante el partido de la Champions. ¿Cuánto ha significado ese aplauso que te dedicaron después de la chilena? ¿Y cuánto durante tu decisión has pensado en ese aplauso? Y otra pregunta para el director. Bueno, una a la vez. Sí, fue un momento fue un momento especial, espectacular, porque recibir esta acogida es increíble, te motiva para empezar bien esta nueva aventura en un nuevo equipo. entonces yo les agradezco mucho esa manera de recibirme y dentro y fuera de la cancha intentaré darles una respuesta concreta. También quiero agradecer a todas las personas que he visto en el aeropuerto, en el centro de entrenamiento, así siguiendo. Quería darle la enhorabuena a toda la sociedad por este golpe y quería preguntar al director que desde cuando se oficializó que llegaba Ronaldo llegaron muchos mensajes de jugadores que quieren pararse en la lluvia o que algún nuevo que quiera venir a jugar aquí. Bueno, no. La verdad es que el mensaje que llegaron sobre todo fueron de nuestros jugadores que están súper contentos de la llegada de Cristiano, como todos los hinchas, todos nosotros, porque es un paso importante para poder levantar un poco el nivel. Y todo eso, los jugadores están súper contentos, son ellos los que me enviaron mensaje para felicitarnos. Buenas tardes, Cristiano, y suerte para esta nueva aventura en la Juve. cuando durante el partido final de Champions, tú has dicho que fue estupendo jugar para el Real Madrid usando un tiempo pasado, ya habías tomado esa decisión de irte. Y ahora, ¿cómo te sientes con 33 años como físico y como mente? Bueno, no, esa noche todavía no lo tenía decidido. Jugar en un club de este tamaño, con un presidente tan importante, en un club tan importante, bueno, les agradezco mucho que hayan pensado en mí. y bueno, considero que la forma no tenga tanta importancia. La forma física es buena, tanto la física como la mental. por esto estoy contento de este traspaso, orgulloso porque estoy listo y el hecho de llegar a esta nueva etapa es una motivación enorme. Soy diferente de los demás, de los demás jugadores que a esta edad, 32, 33, piensan que su carrera haya terminado, pero esta elección me hace contento y demuestra que yo soy diferente de los demás. Es un momento muy emocionante. El club, bueno, por el hecho de tener 23 años, perdón, 33 años y estar en este club. Buenas tardes, Massimilio Nerozzi, Corriere de la Cera, bienvenido. Te quería preguntar si la de la Juve fue la única propuesta que recibiste durante el verano o no. Sí. Sí. La respuesta es sí. Fue la única. Alberto Guiaci, Corriere de los Porta. Te quería preguntar si ya has decidido con Allegri cuándo vas a hacer el primer partido. No. He podido hablar con el entrenador. No era esta la pregunta, pero bueno. Voy a empezar el 30 de julio a entrenarme y bueno, es claro que quiero empezar cuando empiece la liga, en el primer partido de la liga, del campeonato que será el 12, el día 12. Buenas tardes, Cristiano. Buenas tardes, Cristiano. Acaba de decir que no le importa nada de su edad. Cuando termine el contrato con la Juve tendrás 37 años. Vas a darles un momento de dicha a los hinchas de los Sporting y regresarás ahí. Bueno, el Sporting es un equipo que tengo en el corazón, pero no puedo huir de esta pregunta y solo quiero decir que solo quiero triunfar con la Juve. No estoy aquí de vacaciones, sino para dejar una huella en este club. e intentaré sorprenderles a todos una vez más. Por esto me voy a preparar muchísimo. Estoy seguro de que todo irá bien. ¿Va a ser más fácil o complicado ganar otro balón de oro en la Juve? No es una opción el balón de oro. Sí, quizás pensaba en ganar uno, pero nunca pensaba en ganar dos, tres, bueno, imagínate cinco. No es algo que tomo en consideración o que decido. Yo está claro que siempre quiero ganar, ser el mejor, pero ninguno puede decirlo. Puede llegar otro mientras juegue aquí en la Juve, si todo va bien, por qué no. Pero no es algo que me quita el sueño, digamos. Las cosas pasan naturalmente, como siempre lo digo. Por esto, como era difícil ganarlo en el Manchester o en el Real Madrid, ¿por qué no voy a ganar otro aquí? la estampa, bienvenido. Bueno, sabemos lo que puedes aportar a la Juve, pero la Juve, ¿qué es lo que puede darte a ti? Bueno, la Juve, en primer lugar, me dio una oportunidad excelente de la que estoy agradecido para poder darle valor a mi manera de jugar al fútbol y a mi persona. Nunca diría que es un paso atrás, sino siempre un paso adelante, porque yo veo que el equipo está en condiciones de ganar. No es un caso que la Juve llegó a ganar siete ligas seguidas, las dos últimas finales de Champions. es un paso adelante en mi carrera y estoy súper honrado y orgulloso de estar aquí y espero poder dar las respuestas dentro de la cancha que es donde lo sé hacer mejor. Espero ganar trofeos juntos y llevar a la Juve a un nivel aún más elevado. Buenas tardes, Balsarini, Mediaset. Simplemente te quería preguntar cómo te sientes siendo Cristiano Ronaldo. Un ejemplo para todos en todos estos años te has construido o con tus manos has llegado a ser el más grande al mundo. Eres un ejemplo para los que quieren hacer esta carrera. ¿Te sientes así o no? Bueno, como decía antes, es un reto muy interesante de mi vida. Yo siempre quiero ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. en los entrenamientos, en ayudarle a los jóvenes. Por esto, creo que haré lo mismo aquí. No va a cambiar nada. Será un momento estupendo de mi carrera. Firme para cuatro estaciones y espero darles muchos momentos de dicha a los hinchas, trabajar bien con el enfoque que merece y estoy seguro de que el equipo me va a ayudar para ganar estos trofeos. Georgia, Cardinaletti de Sport. Cristiano, bienvenido. en primer lugar, un gran regreso a Italia, tuyo, y también el de Ancelotti al Nápoles. ¿Qué efecto te hace tener a Ancelotti como, bueno, luchando contra y si has hablado con él? No, todavía no hablé con él, pero es una persona que me gustó mucho, trabajamos bien juntos, ahora cada cual tiene su vida y cuando nos encontremos vamos a querer ganar los dos, pero bueno, va a ser siempre una persona que llevaré en mi corazón porque me ayudó mucho. bienvenido a Italia, que son las expectativas que tienes a nivel familiar también y esta rivalidad que con Messi que forma parte del fútbol en general, ¿te ha cansado o no? y además ya conoces a los que vas a encontrar aquí en Italia, Icardi, Jacob, bueno, Egan probablemente jugará contigo, ya conoces a los jugadores que van a enfrentarte y podrás ganarle el récord de Wayne de 36 goles. Bueno, no tengo rivalidades con los jugadores, no es mi manera de vivir ni mi ética hacer comparaciones el uno con el otro. Es claro que vamos a intentar luchar y ganar contra todos los equipos y ganar todos los partidos. Este es el reto. Haré lo mejor que pueda, va a ser un reto, un desafío bonito y divertido. Todos ustedes, bueno, gozan un poco de esta rivalidad con Messi, pero la verdad es que, bueno, cada cual defiende su camiseta y, bueno, en esta liga será más o menos lo mismo y yo haré lo mismo también y al final vamos a ver quién va a ganar. Buenas tardes, EB Sport ha jugado en Champions League y también en la Copa del Mundo. Una opinión sobre este jugador. le pegué un poco. Es un gran defensa. Bueno, durante la Copa del Mundo nos pegamos un poco, pero forma parte del juego, defendió mucho en su equipo y va a ser interesante jugar contra él de nuevo o, bueno, tenerlo como compañero. Buenos días, Guardian. Has hablado mucho de lo que significa para ti llegar a la Juve hablando de tu carrera, pero a nivel personal has pasado diez años casi en Madrid. y entonces va a ser un cambio enorme también de estilo de vida. Bueno, estoy súper bien aquí de nuevo. Se trata de un desafío duro, pero interesante. Y también el hecho de jugar aquí no va a ser fácil. Yo estoy listo, la Juve está lista y bueno, y todo el mundo. Como dije antes, también el hecho de la edad no creo que tenga mucha importancia. Estoy súper, bueno, ansioso de jugar y haré lo mejor. No veo la hora de empezar la liga y de ganar lo posible. antes solo. Por el montaje. Por el otro lado. Por el lado. y ahora si quieren una foto con los managers aquí. Vamos aquí en el medio. Gracias. Gracias a todos.